¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Estupendamente, en plena campaña con Izquierda Unida. Profesor de Economía jubilado. Jubilado, llevo un par de años. ¿Es necesario saber de economía en estos tiempos? Es imprescindible para comprender la realidad, pero yo estoy fundamentalmente trabajando en el ámbito actualmente de la economía social, la vinculación de Izquierda Unida con las economías deprimidas y con los trabajadores en situación de exclusión social, y es en donde estoy dedicando mucha parte de mi equipo. A eso, y también a dirigirme a Cooperativa de Consumo Ecológico, al Mocafre, que la conoce en Córdoba toda la ciudad. ¿Y cuál ha sido tu implicación para incorporarte a la candidatura de Izquierda Unida para estas elecciones? Bueno, yo estaba vinculado a Izquierda Unida desde hace bastante más tiempo. He participado en el anterior gobierno de Izquierda Unida y ya militaba en Izquierda Unida. Y en estos momentos, yo he sentido que era un momento especial para Izquierda Unida, en donde los militantes teníamos que dar el do de pecho, porque creemos en la izquierda y que creemos en nuestra ideología y en nuestras convicciones. Y eso es lo que me ha motivado. Yo no voy a decir que no en los momentos del ICLAPS. Ahí estoy yo para poder luchar. ¿Y desde un ayuntamiento crees que es un buen instrumento utilizar la institución para, por ejemplo, promover economía social, para estar más cerca de los pequeños empresarios? Vamos, creo que es el mejor instrumento. Es el instrumento más cercano a los ciudadanos y el que tiene más potencia de actuar en la sociedad. Más potencia por esa cercanía. Siempre contando con los ciudadanos. Es decir, nosotros, como ayuntamiento, seremos fuertes si los ciudadanos están detrás de nosotros. Y eso es lo que queremos. Llegar a la alcaldía y los ciudadanos detrás de nosotros luchando por sus derechos. Gracias por ver el video.